Indulto sí, indulto no. Ese es el papelito que le van a pasar al rey Fernando VII. Da igual, da igual cómo se llame. Estamos en una monarquía parlamentaria. Son intercambiables. ¿Qué hace el rey? Cosas de rey. Lo que diga el gobierno. Entonces, automáticamente da igual ya cómo se llame. Tanto Fernando como Felipe son nombres intercambiables de rey. Claro, Fernando, sí. Fernando, Felipe y Carlos. Froilán es otro nombre. Froilán nunca reinará porque con ese nombre... A ver si llega ya a su hora. La única persona que no tiene claro, a lo mejor, que es una monarquía parlamentaria es Isabel Díaz Ayuso, que compromete al rey. Que dijo, a ver qué dice el rey. A ver qué dice el rey. Como si el rey tuviera que decir algo. Lo que diga el Congreso. Yo es que tampoco... ¿Cómo va a afirmar eso? Claro. ¿Cómo va a afirmar eso el rey? Ayuso es nuestra infiltrada para traer la república. Una vez más, nos están robando el panqui. O sea, una actitud que tenía que ser de la izquierda radical, ningunear y comprometer al rey, meterle contra las cuerdas y colocarle en una encrucijada. Una vez más, lo que tenía que ser el papel de la izquierda y derecha, se lo apropia la izquierda. Perdón, me estoy liando. Lo que quiero decir es que Díaz Ayuso es más panqui que nadie, una vez más, y en el 2023 no se descarta que ya se presente a reina directamente. O sea, que ya ella no aspira ya a gobernar la reina de Madrid. Bueno, ya es la reina de Madrid. Sí, es que es la reina de Madrid. Entonces, no me extrañaría que la próxima manifestación de Colón se tratara de si hay que abolir la monarquía. Quiero decir, son las próximas propuestas. Claro, claro. Es que llevamos un ritmo de apropiación del panqui que ya lo siguiente que... Bueno, en realidad con esa frase lo que ella viene a decir es como firme eso el rey, no es mi rey. Ojo, eh. Claro. Es que atención. Eso es lo que está diciendo. Es que, totalmente. Es que esa es la lógica perversa. Va a crear un fuero, eh. El rey es de derecho. Esa es la lógica perversa. Si empezamos a afirmar cosas. La lógica perversa que subyace detrás de esto, bajo esto, es que si la manifestación en Colón era para ver qué se hace con lo de los indultos sobre unos políticos que cometieron sedición, pero, perversamente, se está comprometiendo al rey a cometer sedición, a su vez, a propósito de este tema. O sea, la sedición, que básicamente es, ¿no? Se lo ha apuntado, ¿eh? Me lo ha apuntado que es sedición. Levantarse contra el gobierno. O sea, estamos debatiendo a ver qué hacemos con gente que se levantó contra el gobierno. Si el gobierno dice una cosa y el rey es otra, se está levantando contra el gobierno. Exacto. Se le dice al rey que, mira, levántate tú, por si el gobierno te propone lo de los indultos, tú comete sedición. Cometer sedición para ir contra la sedición. Imaginas que el rey dice, no firmo eso y huye a Bélgica. Claro. Y establece allí una monarquía paralela. Una pequeña, a mí, a mí, a mí le viene bien la doble monarquía. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas que se decía hace unos meses de aplicar el 155 también para Madrid. Sí, porque desde Madrid se está llevando a, bueno, se está promoviendo la... Animando a atentar contra los pilares del Estado. Directamente. Entonces, lo de comunismo-libertad se va a quedar viejo y la nueva dicotomía va a ser monarquía o libertad. Claro, claro. Así que, bueno, es una pena. Nos están ropando... O sea, lo que tenía que haber hecho la izquierda, esto es a lo que iba. La izquierda radical se está quedando una vez más ninguneada por las propuestas políticas de Isabel Díaz Ayuso, que en el día de ayer ha hecho más que nadie para que la Tercera República se acerque cada vez más. Es una... Claro, recordemos que además hay mucha gente de derechas que ciertamente no es monárquica. No, no. De hecho, odia. No lo pueden decir mucho porque en teoría... A ver, porque era feo y tal, pero claro, Franco se la jugó un poco. Sí, sí. Bueno, Franco, Juan Carlos. Entonces, claro, hay gente de derecha que está esperando que le den la señal para decir, ¡ah, que ya! Claro. Que ya no hay que disimular con lo del rey. Cuidado con esto, ¿eh? Ya se puede, señor. Ya se puede. Ponerme chasing ship. Ya, a mí de lo de ayer también hay una cosa que me gustó, que es, como siempre pasa, es un clásico, ya decirlo, es incluso un rancio fac, la diferencia de cifras. ¿No? Sí. Entre los organizadores y los tal. Pero es que se ha dado el caso de que la diferencia de cifras, en lo de ayer, ha venido por parte de las policías. Vale. Es decir, la Policía Nacional, que digamos, depende en el último extremo... ¡Ay, un pajarillo! Se ha ido ya. Perdón, es que me distraigo. Joder, de pronto un niño de cinco años. ¡Ay, ay, ay! Es un aguilucho. Cada vez que se habla de algo relativo. Claro, sale un aguilucho y aparece ahí. ¡Ay, la jodon! Bueno, la Policía Nacional, que en el último extremo depende del gobierno este que tenemos, chavista y... y comunista, dice 25.000 personas. Que ya son, ¿eh? Ya son 25.000 personas. A ver. Y sale la policía local, que depende de Almeida, y dice, ¡125.000 personas! Claramente diciendo, ponle 100.000 más. Ponle 100.000 más. A lo que digan, más 100.000. Pero lo he dicho mal, ponle 101.000 más, porque dijeron, ¡126.000 personas! No 100.000 más, 101.000 más. Eso me hizo mucha gracia. Porque son las policías ya entre ellas, o sea, la policía bolivariana. No, no, aquí no ha ido nadie, hace un calor. ¿Quién va a ir? Bueno, y hablando entre ellos, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué te han dicho a ti? A mí, 126.000, ¿a dónde vas? Claro, claro. Y luego de la cosa muy bonita también es que Pablo Casado fue por allí y se asomó un rato. A los zorretes, ¿eh? Se hizo una foto y dijo, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! Se abrió un paso la comedia, ¿no? Colón es especialmente propicio. No llegó ni a Colón, o sea, quedaron en Génova, que bajas un poco y ya estás casi en Colón. Bajó 100 metros y dijo, a ver la foto aquí. Vio que yo un poco... ¡Hostia, bajada! ¡Hasta luego! Sonó en su cabeza la música de Michael Neiman en ese momento. Bueno, pues parece que tengo que hacer cosas.